Este sábado, las 36 integrantes de la Delegación Flor de Piña serán evaluadas, pues el Comité de Autenticidad calificará a esta delegación y así determinará si participará en la Glaguetza. Así le de conocerá el Jefe de Cultura, Javier Morán. Bueno, el comité ya de una manera muy en corto con la delegación, pues vamos a platicar y dar sus puntos de vista respecto a lo que hayan encontrado en la presentación además de las autoridades municipales, en este año acudirá el cronista de Tuxtepec Sabino Pérez y el artista plástico Pedro Alvizar, quien realizará los estandartes que se llevarán en los lunes del cerro. De las 36 jóvenes que participarán en esta delegación, dos son otros municipios, pues en otros años, como en este, la convocatoria fue regional. A pesar de que el comité califica a las integrantes de la delegación, Flor de Piña es la única delegación que baila las cuatro presentaciones en la Glaguetza. Con edición de Daniel Avendaño, informó Dora Timoteo.